Salvador Camarena, periodista, director de investigación periodística de mexicanos contra la corrupción. Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué opinas de lo que informó Virgilio Andrade? Dice que el dinero no se perdió, que sí se duplicaron tarjetas, pero que fue por un error en el censo y que todo está bien. Virgilio, Olivia, investiga, según él, a Virgilio y Virgilio absuelve a Virgilio. Yo creo que esto ya es una etapa superada incluso de aquello que vimos con respecto a la Casa Blanca, donde a él le tocó no encontrar ningún conflicto de interés en lo que todo México vio que sí había algo más que lo que él decía que había como secretario de la Función Pública. Olivia, para el auditorio del financiero, a todos los saludo con mucho gusto. Pues no le toca a Virgilio decir eso. Le toca decirlo a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que fue en primera instancia la que detectó una serie de irregularidades con respecto al número, al fondeo, al reparto y por supuesto al hackeo de tarjetas que le encargaron a la institución que preside Virgilio, Bancefi, le encargaron distribuir la ayuda a los damnificados de los sismos de septiembre. Entonces a mí me parece que él está haciendo propaganda. Ojalá pronto tengamos, porque a mí me parece también muy importante lo que hizo la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que fue, como tú bien decías, lo que dimos a conocer, una investigación, porque después de que hubo denuncias de 258 casos de hackeo, pues la Comisión Nacional Bancaria de Valores llegó durante varias semanas, revisó lo que pasaba en Bancefi y encontró que el padrón tenía beneficiarios con hasta 34 tarjetas, no duplicaron tarjetas. Exacto. Hubo hasta de 34. Multiplicaron, así como los peces allá hace miles de años, así, igualito. Salvador, entonces, digamos, ustedes que tuvieron acceso a esta información de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y que dieron a conocer estas irregularidades, están muy lejos de quedar satisfechos con esta explicación que da Virgilio Andrade, bueno, y nosotros como ciudadanos también, es decir, no se aclaran estas irregularidades encontradas. Bueno, es que, insisto, si me preguntas a mí que haga una autocrítica sobre el trabajo que realizo cotidianamente, tendré un sesgo, hablando de conflicto de interés otra vez. Le toca a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Lo que sí tiene razón Virgilio, hay que concedérselo, es que estamos en el periodo que la propia comisión le otorgó a Bancefi para que subsanara las observaciones que le señalaran. El documento es de 90 páginas más anexos. Y, entre otras cosas, hay algo que yo empezaría por seguir preguntando. Yo creo que la ciudadanía tiene todo ese derecho y es lo que hay que formular preguntas. ¿Cuántas tarjetas realmente fueron hackeadas? Porque cuando nosotros fuimos a conocer estos reportajes, hace un par de semanas, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la institución de Virgilio, dijo que solo 258, el número que conocíamos desde noviembre. Pero, en esos días, Bancefi dio a conocer en un mensaje de Twitter que había más casos. Entonces, total, ¿cuántos hubo, finalmente, de damnificados hackeados? ¿Cuántos de ellos obedecen a una operación que podría haber sido industrial? Es decir, en cuatro puntos, ¿cómo pudo detectar la Comisión Nacional Bancaria de Valores? Ocurrieron esos hackeos. No fueron autorrobos más que solo en nueve casos. ¿Qué pasó realmente ahí? Eso es lo que tiene que investigar Bancefi en primera instancia y subsanar las observaciones frente a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Sí, que eso lo dijo también Virgilio Andrade. Van a presentar este informe ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Nada más subrayar, por si alguien quiere volver a revisar esta investigación que presentó Mexicanos contra la corrupción, ustedes, a partir de la información de la Comisión, se dieron a la tarea de buscar a estos casos de las personas que aparecían ahí, que habían aparentemente recibido varias tarjetas y se encontraron además con la tragedia, porque lo es de que algunas de estas personas no habían recibido ayuda alguna para reconstruir sus viviendas, aunque aparecían como beneficiarios privilegiados. Así es, aparecían con entre dos y treinta y cuatro tarjetas y por lo menos dos de cinco casos que nosotros pudimos detectar en apenas cuarenta y ocho horas que estuvimos de visita periodística en Chiapas. Dos de esos once casos que aparecían con más tarjetas no habían recibido una sola. Entonces, hay muchas explicaciones que todavía tiene que dar Bansefi a la opinión pública y, por supuesto, a la autoridad bancaria. Salvador, muchas gracias. Un abrazo. Como siempre, un gusto estar en casa. Salvador Camarena, quien también...